No mames, mi maestra de kinder ¡Qué pina! ¿Cómo se llama maestra? Mi maestra de preescolar ¿Cómo le traigo el coraje a la jeca su chingada? Entre más van creciendo los niños es más difícil porque son más truchas De esas veces cuando los niños ya van al preescolar que ya todo lo que escuchan se lo memorizan y lo platican pero lo malinterpretan De esas veces que los niños están en la escuela y está la maestra estudiando No, no, mi niño, bien bonito Las mises, ahora son mises, ya no son maestras Están las mises Ay, mi niño es hermoso, precioso Y de repente el niño Maestra, ¿qué pasó? Le dice Yo aprendí algo nuevo en la casa ¿Qué aprendiste, mi rey? Yo aprendí que el corazón tiene piernas Y la maestra, la misma cara puso la maestra A ver, a ver, mi hijo El corazón no tiene piernas Son venas No, maestra, el corazón tiene piernas ¿Por qué dices eso? Porque anoche decía mi papá Abre las piernas, corazón Imagínate A ver, la señora se rió, señora ¿Alguna anécdota que le haya pasado a usted? Soy la menos indicada ¿Qué pasó? Que tú le contabas a ella porque No mames, mi maestra de kinder ¡Qué pina! ¿Cómo se llama maestra? Mi maestra de preescolar ¿Cómo le traigo el coraje a la jeca de su chingada? No, no es cierto Oigan Es verdad, fuera de payasada Si es mi maestra de preescolar A la torre Vaya Eso explica muchas cosas Ay, me acuerdo que el ombligo lo tenía más abajo Ah, no es cierto Es brome, es brome Pero sí es cierto Así se llama con los niños Todo lo que ven no platican Malinterpretan O de esas veces que le dice Que le dice el niño a la maestra Maestra ¿Qué pasó? Usted sabía que el foco se come Mijito, el foco no se come ¿Por qué dices eso? Porque anoche decía mi papá Vieja, apaga el foco Que hoy te lo tragas todo Y mal Mira la sucia Es verdad O sea Pero los niños no tienen la culpa Ustedes son los que tienen que cuidarse Compran una casa de cinco pisos Y váyanse para arriba O váyanse a la mansión A la lanuid ¿Sí saben qué es eso? Se llaman moteles Son cuartitos Donde los esposos se van y se encierran Para que los chamacos no los agarren ¿Verdad? Mijita, ya se acabó Gracias No es cierto Pásale, pásale Ahí está el sobre No la saca la vuelta, por favor No la saca la vuelta, por favor Vándome No la saca la vuelta, por favor Me da cuenta No la saca la vuelta, por favor Y me da cuenta Por favor Gracias.